La palabrini es eugenacia. Eugenacia. Perdón, eugenesia. 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 Eugenacia. Ah, eugenacia. 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 El robot siempre tenía razón. Ya, pues. Eugenacia. Eugenacia. Ah, no necesitan Google tanto que lo repiten. La palabra se describe de la siguiente forma. Con H. No se escribe con H. Bueno, te quería chuntar, pero no lo ha chuntado. E-U-G-E-N-E-S-I-A. Eugenesia. Eugenesia. Es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. O sea, la eugenesia es la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera ser portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biólogos fijados. O sea, los elimina. Usted sabe que en el reino animal, cuando hay un ejemplar que está cojeando, que nació más o menos, se lo pitea. Usted sabe que nosotros no hacemos eso. No. La palabra eugenesia viene del griego. Somos los únicos que no lo hacemos. Exactamente. Deberíamos. Oye, nada. La palabra eugenesia. Si no tu mamá, ¿qué hubiese hecho conmigo yo? Mi mamá lo hubiese hecho conmigo. ¡Se vieron por la ventana! La palabra eugenesia viene del griego y se compone por EU, que significa Eugenio. No, significa Eugenio. Significa bien. Correcto. Correcto. EU. Eugenia, que se refiere al origen. Al origen, si es bien o correcto esto. Ah, perfecto. ¿Me entiendes? Eugenesia. Eugenesia. Ahí está la palabra ni para hoy, ¿eh? Ya, pero también eso se siente entonces, es eugenesia, por ejemplo, cuando un león, lamentablemente, se sienta a sus cachorros porque viene con un defecto. Eso es eugenesia. Se lo pitea. Claro, porque ahí se aplicó la ley de biológica y la ley de superficie. Se lo pite. Ah, no, es humano. No, es humano, es humano. Pero, ¿sabes lo que pasa, don Osvaldo? Lo que estoy revisando. No, no. ¿Qué es lo que se... Imagínate que puso Nicole Medina en la... No, pero esto lo hacen... Ah, es como un colador. Esto lo hacen los científicos. Modifican de forma, en trabajo científico, modifican los problemas que puedan venir en un gen, en una molécula, en todo eso, lo modifican para que no salga mal. Oiga, me encanta como mueve las manos cuando me está explicando. Oye, a todo esto... ¿Qué puso el alico? ¿Qué puso? No, era como un colador de personas. Ah. Es como eso, puede ser el eugenesia. Pero ese es como... Claro, es como eutanasia. Eutanasia. Eutanasia es permitir a una persona muera con dignidad. Exactamente. Eugenesia es la palabra de hoy. Utilícela, es una palabra polémica. Es una palabra que, exacto, comienza inmediatamente la gente a debatir. De hecho, ya se están juntando en Plaza de Viní. Ya han nacido en la palabra. Utilícela. Reemplácela. Y lo más importante, póngale en ejercicio. Eugenesia. La palabra de hoy. Para ellos, para ellos. Ampliando el vocabulario con el par de guatones. Es para que lleguen barbadas. Claro. Eugenesia. Oh, me gusta este, me dice. Ay, tranquila. ¿Cuál es esta canción de Benny Page con Richie Lou? Oh, y me acuerdo cuando éramos lolos. Éramos lolos. Éramos lolos cuando bailamos. ¿Cuál es esta canción? Ah, Marigalos. Par de guatones. Mi primo Eugenio es pasada en ésta. Par de guatones. Hoy en la noche voy a comer con mi tía Eugenesia. Oye, vi también que me cae mal la María Eugenia esa. Par de guatones. A mí no me gustan las bienes ya. Oye, par de guatones. Yo quiero que este verano voy de vacaciones a Venecia. ¿Qué pasa con la María Eugenia? Par de guatones. En procesarle a María Elsa. En procesarle a María Elsa. Oh, par de guatones. Igual me comería una vienesa. Un par de guatones, a mí me gusta el pan con mayonesia. Guatones, a mí también me gustan los completos. Ya con mayonesia, ya se lo repitieron. La eugenesia, la palabra de hoy. La eugenesia, aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Exactamente, se aplica ahí para que no salga especial. Eso es, palabra polémica. Palabra polémica. Y que le doy lo sé, hasta acá en el pegado en el taco. Sí señor, pegado en el taco.